Qué gusto estar en esta transmisión, no, debe ganarlo. Donado, Julián Martínez, Rosales, Alexander López, Carlos. Inicio a este encuentro, bienvenidos y a todo. Selecta con Darwin Serén, el que va a recibir, buscando darse la vuelta, el impacto. Pasa ligeramente desviado, primer aviso fue de Darwin Serén. Con el esférico hay que dividir tras la presión del combinado catracho. Se anima a triangular, veremos qué tanto puede sostener este ritmo. Balón retrasado, ya no llega Alex López, una buena secuencia del conjunto. Catracho hay un contacto, deja correr el árbitro y aquí viene el salvador largo. Yo soy una chulada, una chulada, humedad 36%. Señor Landeros. Joseph que la mueve, un pase del zurdo para el Choco Lozano, tratando de enganchar para superar a Brian Tamacas. Pide la falta el Choco, pañía y por eso encuentra ahora Jairo Enrique Servicio. ¡El remate! ¡Gol! ¡Del Salvador! ¡Lo hizo Brian Gil! Con Mauricio Caguas, el primero es de la selecta, minuto 11 del partido, ya lo gana el conjunto. Tratan de liberarla de zona de riesgo, desde ahí la prende López. Había un ligero desvío, no fue lo suficiente para mandar la puerta. De la pirámide del fútbol estadounidense. El que está enloqueando la marca, va el salvador. Se da la vuelta a Brian Gil con el remate, le faltó potencia a Brian, segundo aviso, uno ya fue a puerta. Acá resolvió. Guetta Ramos permite que se le metan y le ganen el frente. Rosales se arriba con el treble. De nuevo Gil, la tercera que estaba buscando el naturalizado colombiano. Y ahí le comete infracciones, dice que se clavó, nada señor. Por no decir más limitada. Es de la derecha, desde ahí le puede pegar a Argueta. Buena la 1-2, sigue todavía Tamacas, la diagonal. Por poco llegaba con peligro, buena la secuencia. Enríquez con el balón, la devolución es para Brian. Acelera el salvador, el cierre defensivo. Tenía que ponerle un estate quieto Pineda. En corto con Seren, viene la devolución. Dos, que a mí particularmente me tiene sumamente impresionante. Mencionar el caso de Alex Roldán, el Seattle Sounders y también el de Eric Zabaleta. Falta, la pelota para. Y el resbalón le permite llegar. Va a acelerar a toda velocidad. Jairo Enríquez se castiga muy bien, aunque aquí recupera la posición. ¡Ey, esta siente amarilla! Y puede venir tarjeta de amonestación. ¡Se duele, José! Cabezazo defensivo. ¿A quién le queda? Va a venir el impacto. Hoy delantero del LAFC. Ahí el choque que termina ganando Darwins. Ganando espaldas, más de un 80 de estatura. Termina ganando. Gana la dividida y trata de esforzarse. Estirando la pierna se duele de un dolorcito ahí en la nuca. Porque ataca Honduras. Alcanza a sacar el servicio buscando a Roches, pero... Si no eres preciso en el trazo de la pelota. Mira. Y aquí está el pase de Serén. Ya la juegan para Jairo Enríquez. Intenta pasar. Hay una falta a favor del Salvador. Y algunos mandó gol. Vamos a defender. Pelota suelta. La larga la va a ganar Andirájar. Viene la disputa por parte de Nelson Flores. Salón de Roches. Intentaba con el choque. La gana mejor en defensa. La selección del Salvador. Una falta de Edwin Rodríguez. La pasa bien. Esa pelota viene para Edwin Rodríguez. El centro. Iba para Nahar. Y Tomás Romero se queda con la pelota. Aquí está la combinación. El balón para Jairo Enríquez. Falta mucho camino por recorrer. A ver si conseguimos el gol del empate. Falta de Roches. Es una falta evidente de... Vamos a ver para Nahar. Nahar toca en corto. La manda para Edwin Rodríguez. El centro. Gol. Gol. ¡Levi Pagis! Gol. Gol. De Belay. La selección del Salvador del primer tiempo en esta segunda parte. Adelante Jorge Fermat. Ante la marca que el Ejercen la va a ganar. La gana Roches. Lozano. La juega. Viene para Rosales. Mete las manos. Disparo de Edwin Rodríguez. La tuvo en el área. Le pegó con... Ven carar. Sigue el Choco. Sigue el Choco. Sigue el Choco. Todo con la misma intención. Vamos a ver. Saliendo y tocando. Tregan mal. El Espin Rodríguez es el que toca la pelota. La recibe Rodríguez. Le va a pegar Rodríguez. La devolución para Andy. ¡El centro que llega! ¡Choco! Ahí viene Andy Nájar. Metió el centro. No. Enganchó. Viene Nájar. Saca el Salvador. El complemento. Le queda otra vez a Honduras. Viene el remate. Rosales. Romero. Gigante Tomás. Y la pelota sigue viva. Viene Rodríguez en el enganche. Rodríguez al arco. Fue interesante también. Ojo. No digo que... Sigue Rodríguez. Va a enganchar Edwin Rodríguez. Al arco. Romero. Otra vez Tomás Romero abajo. Viene Andy Nájar. Tiene que retroceder ahora el corte. El corte. Mano de Andy Nájar. Tiro libre para el Salvador. Saca Honduras. Pelea Mayer Hill y la gana. Clímaco. Lo va a presionar Roches. Falta de Brian Roches sobre Adán Clímaco. Tiro libre para el Salvador. Va Clímaco. La tira larga. Se va metiendo Adán. Levanta la pelota. Va sobre el área. De cabeza Roches. Viene Andy Nájar. Andy Nájar. Andy Nájar. A tiempo. El corte defensivo. Viene Punger. Hay que sacar la pelota. De ahí falta. El tiro libre para el conjunto salvadoreño. Nos salvamos. Buen corte defensivo al final. Intentó darle salida a Pablo Punger. Y lo bajan cuando buscaba generar el contraataque en los últimos segundos. Mira aquí ya encaraba ya Punger. Lo termina bajando, cortándolo. El jugador Josep Rosales. Último segundo. Y va a tener la última el salvador de llegar a la portería de Adric Vanjivar. Se va a recuperar Andy Nájar que pedía una falta. El árbitro dice que no hay absolutamente nada. Y a reanudar el salvador en corto. Ahí con Rudy Clavel. El toque para Adán Clímaco. Viene Clímaco. Otra vez Clímaco. Mete el pelotazo arriba. De cabeza sacaba Meléndez. Nájar. No deja que se escape el balón. Progresa Honduras. Y tiene espacio ahora Edwin Rodríguez. Viene Rodríguez. Va con Rosales. Retrocede Rosales. Cuando el árbitro dice que se termine el partido en Houston. Uno por uno el salvador Honduras. Juego número 22 que no conocemos la victoria. Pero cerramos esta gira de marzo. Estos tres partidos con un empate. Y con una buena sensación del primer tiempo Nelson. Y el saludo entre...